Hola, mi nombre es Mónica, estás en Mónica Método Yuen. En esta ocasión vamos a hacer un fortalecimiento para nuestro sistema digestivo. Todo tipo de debilidad que tú tengas, dolor de estómago, colitis, gastritis, úlceras, náuseas, todo eso te va a ayudar. Ahora, ayúdame poniéndote en una posición cómoda, preferentemente, si tú en estos momentos no puedes cerrar los ojos, sentarte, recostarte, no pasa nada. Tú puedes estar trabajando, tú puedes ir manejando y escuchando este fortalecimiento, de igual manera te va a funcionar. Pero si puedes, cierra tus ojos y enfócate en mi voz. Inhalamos, exhalamos, inhalamos y primero que nada vamos a reparar tu neutralidad. Sin juicio, sin crítica, sin mente, sin tu mente, sin otras mentes, sin tu juicio, sin otros juicios, sin tus miedos, sin otros miedos. Los voy a borrar de todo tu cuerpo físico, lo bajo a un número finito y lo elimino. Fuerte para que conectes con esa neutralidad, la aumentes y la lleves hasta infinito. Reiniciar, recalibrar, reprogramar, rejuvenecer. Vamos a eliminar el exceso de mente que está en nuestro sistema digestivo, en nuestro estómago, en nuestro colon, en la válvula heliosecal. Todo el exceso de mente que está en nuestro sistema digestivo, la vamos a separar. Sistema digestivo-mente, la separamos la mente. Todas tus experiencias espirituales, las tuyas, las negativas, las separo de tu sistema digestivo y las borro. Las bajo a un número finito y las voy a eliminar a cero menos cero infinito. Las mando al octágono yuen, reiniciar, recalibrar, reprogramar. Ahora, de tu sistema digestivo, voy a borrar cada experiencia espiritual que ha vivido tus ancestros. Ahí se siente un poco más fuerte. Lo bajo, lo bajo, la debilidad a un número finito y la borro total, completa, permanentemente, absolutamente y perfectamente. Voy a eliminar todo lo que activa, detona, agobia, debilita, enferma tu sistema digestivo. Sea una emoción, en cada quien puede ser una emoción diferente, sea un pensamiento, sea una reacción, una fobia, un karma, una maldición, un alimento, el sentir hambre, no sentir hambre, que comes lo que comes, comes mucho, comes poco, lo que cultivas, lo que cultivaste. Voy a borrar toda esta serie de detonantes que le activan las debilidades a tu sistema digestivo. La combinación y todo el efecto acumulado lo borro total, completa, permanentemente, absolutamente y perfectamente. Voy a borrar cualquier tipo de memoria de enfermedad que esté en tu colon. Enfermedad interna, la que viene de ti. Enfermedad externa. La voy a borrar, fermentaciones, inflamaciones y el porcentaje de inflamación que se siente, lo voy a poner fuerte para bajarlo. De tu 100% lo bajo a un 90, 90 a 80, 80 a 70, 70 a 60, 60 a 50, 50 a 40, 40 a 30, 30 a 20, 20 a 10, 10 a 0, 0 menos 0 infinito, 0 menos 0 infinito. Todos los factores los estoy borrando a 0, menos 0 infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito. Todo el proceso digestivo, desde la boca hasta el ano, desde el ano hasta la boca, lo voy a empezar a reparar, las células y la forma física, dinámicas, bordes y vértices, al 100% ya potencial infinito, el 100% del tiempo con tiempo infinito, y todo lo que impida, limite, bloquee, dificulte, retrase, lo voy a borrar. Ahora vamos a borrar todo el traumatismo que se siente en el digestivo, por atrancones, por alimento mal digerido, por emociones mal digeridas, por irritaciones, por el tipo de comida que consumes, voy a borrar todo el trauma, todo ese shock en tu sistema digestivo, lo bajo a un número finito, y lo borro. Voy a nivelar tu pH ácido con tu pH alcalino, y primero voy a borrar la debilidad que tienes para nivelar esto. No se siente bloqueo, bajo a un número finito esta debilidad para poder nivelar tu pH a 0 menos 0 infinito, el 100% del tiempo con tiempo infinito, en cuerpo, en mente, en espíritu. Ahora sí, ahora vamos a nivelar pH ácido con pH alcalino, pH alcalino con pH ácido, y fuerte la energía de tu cuerpo para que haga esto. Fuerte dinámica interna, fuerte dinámica externa, bordes internos, bordes externos, vértices, fuerte al 100% y a potencial infinito, el 100% del tiempo con tiempo infinito. Voy a reparar toda la conexión de tu cerebro con tu digestivo, digestivo con cerebro, de tu sistema nervioso central con tu digestivo, tu sistema digestivo con tu sistema nervioso central, esa conexión se siente débil, la borro la debilidad. Cerebro, colon, 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 colon Sistema nervioso central, cerebro. Borro toda la debilidad que tienes en comer. Voy a borrar toda la debilidad en no comer. Toda la debilidad en vivir, en no vivir. Y voy a borrar que el dinero esté afectando tu digestivo. Lo borro de cada célula, molécula, átomo, partícula, cuántica, órgano, sistema, tejido, estructura. A cero menos cero infinito, el 100% del tiempo con tiempo infinito fuerte para bajar esa densidad de tu digestivo. La bajamos, la bajamos, la bajamos. Y la eliminamos total, completa y permanentemente. A cero menos cero infinito, el 100% del tiempo con tiempo infinito. Borro energía negativa en tu digestivo, en tu estómago, en tu colon. La que tú mandas, la que te manda, la que ahí está, la que detona, la que activa, la que sientes, de cualquier tipo. Borro energía negativa en todo tu sistema digestivo, la bajo a finito y la mando a otras dimensiones. Reparo al 100% este sistema y pongo fuerte la comunicación de tu respiratorio con digestivo, digestivo con respiratorio, digestivo con reproductor, reproductor con digestivo. Reiniciar, recalibrar, reprogramar, rejuvenecer. Yo te recomiendo que escuches este fortalecimiento. Si ahorita tú tienes algún tipo de debilidad, aguda, crónica, como sea, date 21 días. No pierdes nada para que des tiempo a que tu cuerpo empiece a procesar toda esa energía. Espero que esta información haya sido de tu total contribución. Namasté.